reflexiones para el alma no te rindas la vida tiene dos reglas número uno nunca te des por vencido número dos recuerda siempre la regla número uno duke ellington la vida va a ser un desafío habrá tiempos malos situaciones difíciles situaciones enredadas grandes obstáculos sitios espinosos barreras que saltar trampas en el camino puñaladas en la espalda montañas que subir cosas a las que sobreponerse enfrentamientos que resolver situaciones desagradables que enfrentar sentimientos que entender desilusiones que aceptar misterios que resolver maravillas que descubrir y promesas que cumplirte a ti mismo ahora que sabes qué esperar prepárate estate listo la única manera de llegar a donde quieres es hacer lo que es necesario hacer para llegar hazlo rápidamente hazlo lentamente hazlo correctamente arréglalo hazlo a la luz del día hazlo a la luz de la luna hazlo solo hazlo con otros hazlo gratis haz que te paguen por hacerlo hazlo por ti mismo hazlo por todo el mundo si te haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y haciendo lo ¡Gracias!